Mucha gente, ¿así vamos? Y ahí nos cuidamos. Y no, pues bueno, como entrenante, entrenante de fútbol, yo sí la gente le mando a mi me saca. Y ahí ya nos puse. ¡Ah, bien! Y le tengo un pechiste, nada más nos ha dado así. Le digo, mamá, bien, que bueno, que ya no hay un proceso de levantarnos a los 8 de la mañana. Y lo que desayuno, lo llevaste. Y lo recortar, sí ponés. Y lo recortar, sí ponés.